hola chuchers que tal estáis espero que muy bien bueno hoy traigo para que veáis que por fin he terminado mi álbum de esta navidad yo como siempre le colgo aquí las cosas que me vienen los regalos del corte inglés es lo que tiene que son muy monas así que le colgo aquí las hojitas de acebo en fin y bueno pues es un vídeo para que veáis inspiración lo he utilizado los papeles de make a wish de stampería y esto es un troquel que he estado envejeciendo y demás con su ventanita y unas maderitas de algún pedido de kimidori que ya sabéis que siempre regalan maderitas y bueno he utilizado tela esta tela la compré en creativa me encanta me ha sobrado un poquito para utilizarla en otro proyecto que ya lo tengo pensado y es que me priva me encanta esa tela vale y con ella también he cortado la la poesencia y bueno ya tengo las fotos puestas con lo cual voy un poquito rápido pero para que veáis utiliza unos unos de madera unos números de madera que me regaló mi amiga maría un besito desde aquí maría y bueno pues aquí vemos no como como es un poco la estructura si os fijáis aquí tengo bolsillos aquí también incluso aquí también la verdad es que algunos de ellos no los he utilizado pero bueno las páginas se repiten este también es un bolsillo superior aquí podemos meter a ver si soy capaz de enseñaros lo veis aquí podemos meter también tarjetones con con fotografías o lo que queráis después he hecho aquí en una cascada la verdad es que estos papeles son tan bonitos tan bonitos tan bonitos que bueno de verdad es que no 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 hacía falta mucho adorno veis se repite de nuevo la estructura con los bolsillos y con las solapas y aquí igual más solapas y aquí tengo otro bolsillo este es lateral me ha venido estupendo para poder meter aquí este esta publicidad bueno este recuerdo de un branch a que fuimos en navidades y bueno aquí volvemos otra vez a tener beige las solapitas y más solapas bueno y aquí quedaría terminado el álbum no sé si os lo enseñé sin escrapear pero si es así pues ya lo habéis visto con todas las fotos puestas y sobre todo pues me apetecía enseñaros la portada así que bueno espero que os haya inspirado si no habéis terminado el vuestro poned manos a la obra que luego da muchísima pereza y además bueno a mí yo voy a tener que estar ahora un par de meses sin sin escrapear porque me van a operar de la manita y bueno pues espero que aprovechar para coger muchas ideas inspirarme mucho y luego volver con muchas más ganas muchísimos besos a chuchones hasta pronto